Aprendí a amar mi soledad, huir dentro de mi ciudad Aprendí a amar mi soledad, huir dentro de mi ciudad A pasar de caminar lento, de un modo muy violento Tus huesos como virgen es quebrar, me pierdo en este encuentro Cosas nuevas, con más magia de la que me quieres vender Desde cada vez más alto me quieren ver caer Hay mental del que puedas caer, el que ahí es pa'l micro sostener No es morir ni correr, antes de irme ya había vuelto a nacer Por eso a veces se oye varias voces dentro del radio El track, fumando crack, pasando mi parte Versos, cruz y cruel como la mente de todos ustedes Desde el mero centro de mi gran luz le ha suelto obscuridad Realidad en pandemia, paranoia y citas pendientes Con el psiquiatra, arrancete mesas pastillas No haz que comenta que tus destanques y repitas las mismas No, eso no me pasa, me sobrepasa mi letra De la libreta a la pluma viaja a dejar la tinta Directo en el beat pensando como aguja de datú Moviendo un Saturno como un Malibú Aprovecho el turno y suelto algo en caliente Potente, fuerte, no deja de incrementar mi mente Tu parte de mente, mi parte demonio Mi ciencia se mete mucho por la nariz Él no se merece que conteste, ya no hay nadie Que me haga infeliz desde cada hoja hasta cada raíz Salgo del bote cuando la prende en la vuelo a kilómetros Y eso que saca sin I huele de goma Como Luffy, me estoy quedando calaco De tanto, siempre mejor de golpe me retiro ¿Cómo podés creer posible que la inspiración se acabe? Vuelo muy alto, de rato regreso De rato regreso Vuelo muy alto, de rato regreso Me pierdo en el cielo, de rato regreso Vuelo muy alto, de rato regreso Me pierdo en el cielo, de rato regreso A mí no me digas de oro El video se puede apagar Mi escopeta va llena de plomo Aléctalo, voy a fusilar No tengo memoria de qué me pasó Más letras que el libro de Pablo Colón Si voy a la luna dejo bendición Topolotece es mentira, cabrón Luzco como el meteoro Bro, McLaren, el Grand Speed, todo Vir yo tanto soy al color cromo Antes que te sienta ya me lleve todo No trape, no, soy alto labor Yo no muero loco, soy una leyenda Soy un mago oscuro con ojos azules El dragón temido de la nueva era Salgo a la calle como Paul Gasol Tú vas empapado de mucho volmol Estoy en la meta, soy guardia el campeón La meta es en white, soy el más cabrón Salgo a la calle como Paul Gasol Tú vas empapado de mucho volmol Estoy en la meta, soy guardia el campeón La meta es en white, soy el más cabrón Se sientó esto con Soy el más cabrón Bueno y le borras eso